Hola mis gorditos felices, soy Alex Jonde, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros En esta ocasión me encuentro en Ciudad Cauquel, calle 23, esquina con 31 en Plaza Belaire Porque venimos a celebrar el aniversario de Absenta Pop Ciudad Cauquel Vamos a entrarles leyendo directo a la fiesta Bueno mis gorditos felices, yo ya tengo mi mesa, ya tengo mi asiento Como pueden ver, está súper completo, está súper bonito Aquí está la carta que como ustedes pueden ver, está de primera calidad Yo ya estuve viendo la carta hace un ratito y les voy a contar lo que me voy a comer Son cuatro platillos que vamos a probar Ahora sí mis gorditos felices, vamos a darle Como pueden ver tengo tres platos gigantes aquí, ambos pronosticaron que no me lo voy a poder acabar Sabes que las cosas van a estar bien cuando las papas están muy ricas Yo ya me estoy preparando mental y físicamente para acabar con todo esto El Absenta Big es la entrada más famosa de este lugar Deditos de queso, chicken tenders, alitas, papas gajo Todo servido con unos aderezos al centro Yo creo que eso es como para cuatro personas Los aderezos que tenemos al centro, blue cheese, ranch y queso cheddar Aquí en Absenta todo se hace a mano, nada, se compra todo, se cocina acá Yo voy a pedir una vuelta por la cocina y si es cierto Lo vi cortando el champiñón Lo vi cocinando una picheta que también meten pichetas acá y sería súper rica Y la verdad es que todos los clientes se los cortó, nada enlatado Todo estaba súper chido, súper fresco Ahora es tiempo de probar los delitos de queso Es tiempo de probar las alitas A la burra Si les gustan las alitas purgantes Ya llegaron al lugar Creo que voy a volver a los seis para los seguros Con las tiras de pollo y el blue cheese Segundo turno al bar El grab de ranchera El burro grandote de ranchera con un toque especial Hecho por Absenta Pop Se lo sirven con papitas fritas Y con tazacatsu Y el grab está bastante bonito, bien decorado A este les entrego muchas ganas Le hice unos pedazos de ranchera Y el guacamolito Es una buena cantidad de queso Ahí mientras lo voy cortando Que le va saliendo el quesito y el guacamole Todas las porciones que me sirven están bien grandes Con cualquiera de estos platillos Toda persona tiene más que su cliente Bueno mis llorinos felices Tercer turno al bar He estado grudo esto Todo en Absenta Casi grandote, bien servido Y ahora es el turno de la hamburguesa de la casa La hamburguesa de la casa Aquí de Absenta Tiene una calidad más generosa de pepinillos Pepinillos Unas crucetas de tocino La carne en sí que se ve bastante jugosa Tomate de bola Y lechuga Es hora de probar la verdad Porque si no ¿Para qué venimos? Tiene un jarabe deöl Y después Vamos almoqué Vas a probar la hamburguesa Vamos a ver qué onda El tocino me encantó Sabe riquísimo Es un mundo En esos momentos seguramente se está preguntando Bueno ¿Cuándo puede ir a esta hospedad caus viewpoint? Todos los días de la semana De lunes a domingo Ellos abren a las 6 de la tarde Se quedan con skeletons hasta las 2 de la mañana todos los días, recuerden mis gorditos felices que ustedes pueden disfrutar del sabor de Absenta Pop aquí en Ciudad Cauquiel o en la sucursal de Las Américas mis gorditos felices, esta sucursal en la que me encuentro en estos momentos está en la calle 59 entre 94 y 96 en el próximo momento Las Américas en este momento lo que les voy a presentar continuando lo que ya hicimos les voy a mostrar el crudel de manzana, que es el postrecillo que viene y como parte del nuevo menú de la Absenta Pop, este lo hacen y luego le ponen en la parte de arriba manzana de verdad bueno mis gorditos felices en estos momentos me encuentro con mi amiga Angélica, Angélica Angie y yo, en estos momentos vamos a empezar a probar los tragos coquetos de la Absenta Pop Absenta está renovando su línea de tragos y tenemos cuatro shots que son totalmente nuevos, se dice que todos son buenos, así que mi amiga Angie se va a echar el alligator aquí está para que lo vean ¿Qué tal? ¿Estaba rico? Buenísimo, muy bien ¿Qué onda? ¿Te echas otro? Me encantado Ahí está, mi amiga Angie se va a echar el segundo que este se llama derrame cerebral Está rico, dulce, fuerte pero rico Absenta Pop es para venir con los amigos y ponerte coqueta, ¿no? Obviamente Vamos a entrar en calor les vamos a regalar un sex on the beach para que me digan que tal está Muy bueno como siempre los mejores cocteles y las mejores bebidas en Absenta Pop Háganle caso y cáganle a Absenta para que disfruten de los nuevos shots Rápidamente mis gorditos felices les voy a platicar esta es una entradita que ustedes pueden pedir aquí en Absenta Pop para que cuando estén cheleando pues también botarían un poquito hay apio, jicama y zanahoria con chilito espolvoreado y aquí un poquito de chamoy y limón para que ustedes puedan disfrutar mientras están escuchando la música en vivo y mientras toman sus chelas recuerden que aquí pueden pedir Heineken y Curse Light El siguiente trago que es Princess Malibu este es licor de coco tiene también melón tiene jugo de siña con crema batida en la parte de arriba y la cereza en estos momentos lo que ustedes también es el Yellow Supery esta es cerveza con tequila esto está más pateador esto se llama Candy Margarita y es lo que tiene chamoy mango natural esta fue nuestra rápida visita y deliciosa a las especiales de Absenta Pop Mere de Yucatán y la próxima semana nos vamos a ver por otro lugar que me tiene comida deliciosa en Mere de Yucatán por el momento nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!